El 3 de noviembre a las 3 y media de la mañana ahora Argentina, Goku Super Saiyan 4 LR Dokkan Fest va a estar disponible en la global. Muchas personas se preguntan cuándo va a volver este personaje para poder canjearlo y si bien tienen que saber de que si vuelve en el banner de Tanabata de Navidad, el cual llega el 25 de diciembre con los del octavo aniversario, este personaje en ese banner se puede conseguir por piedras pero no va a estar canjeable. Solamente los del octavo aniversario se van a poder conseguir con monedas rojas, este personaje vuelve canjeable recién en el Saiyan Day que es específicamente el 18 de marzo del 2024. Ahí lo van a poder canjear por 500 monedas rojas y hasta entonces las únicas dos oportunidades que tienen de conseguirlo es por piedras tirándole a su banner este mismo viernes o si no tirándole el banner navideño el 25 de diciembre. ¿Qué onda perrys? Una vez más con un nuevo early análisis en este caso de la próxima Dokkan Fest en la global que no es nada más y nada menos que Super Saiyan 4 Goku Int LR transformable con stand-by a Super Full Power Saiyan 4 Goku Int LR. Ahora en este video vamos a ver lo que hace el personaje, vamos a repasar su kit, a hablar de los pros y las contras mucho más el detalle que habitual principalmente porque este personaje lo tengo en la versión japonesa, lo he jugado y le he hecho un show que es el 55% el cual les voy a dejar un link por si lo quieren ir a ver como es el personaje sin dupes con links level 10. Al personaje lo he jugado con un dupe, con dos dupes, con tres dupes, obviamente Rainbow en el celular privado así que lo conozco creo que mejor que la gran mayoría de muchos de los jugadores. Creo que este personaje es un personaje super roto, vamos a dar las estadísticas de la unidad tanto sin dupes como stand-o Rainbow, voy a repasar los pros y los contras actualizados de esta unidad que veo al día de hoy. Obviamente vamos a hablar del tema del banner, de cuánto tirarle, de los descuentos que va a haber, de las rotaciones y de todo lo que corresponde a tirar o no tirar con respecto al personaje con la llegada de Dragon Ball Heroes. Ahora, como vieron la intro del video y como ven acá arriba mío, este personaje llega este próximo viernes a la global, en este caso para la gente argentina es 3 y media de la mañana del viernes, para la gente de España va a ser de las 7 y media, dependiendo de lo leído de su país pueden hacer la conversión y comprar el horario. Vamos directamente al lío. Ahora primero que nada este Goku es líder de GT Heroes o Full Power, 130% y el 30% extra se lo va a estar dando a unidades que sean de las categorías Pure Saiyans o Hybrid Saiyans. El 30% extra la verdad que es muy bueno, permite que un montón de personajes entreguen un líder skill 200% con tan solo ser GT Heroes o Full Power. Lo que hay que decir realmente ahora mismo es que GT Heroes no está en su mejor situación. Este Goku obviamente viene a salvar un poco la categoría y revivirla, es un personaje súper roto, pero sacándolo a él en los del octavo aniversario, los siguientes son los del séptimo y ahí va un poquito para abajo en cuanto a personajes y opciones. Por suerte todavía lidera Full Power, el cual es una categoría un poco más útil en este sentido para rellenar el equipo. Tenemos personajes súper rotos como el Goku de Kaya, GL Carnival, tenemos el Golden Freezer, mismo el Goku del pájaro si lo quieren llevar. Son personajes que pueden implementar en el equipo, pero sepan que necesariamente por el líder skill no es que creo que este personaje esté tan roto, sino que es más un personaje que probablemente metan en otros equipos rotos que ya tienen en su cuenta. Ahora, estando en Super Saiyan Cuento regular, el personaje en super ataque de 12 ki aumenta la defensa por un turno, daño colosal, baja mucho el ataque, o sea, sube 30% de defensa. El Ultra Super aumenta la defensa 30% pero por 4 turnos y esto es súper importante en el kit del personaje, porque significa que a medida que lanzamos Ultra Supers mantenemos una defensa mucho más alta en los turnos consiguientes y esto le permite tanquear mejor. Hace daño mega colosal al enemigo a secas. Ahora, en su pasiva sea Ki más 3, ataque y defensa 150% por default, Aishan de Ki más 1 por esfera de Ki obtenida, Aishan de Ki más 70% y 50% de chance de crítico cuando lanza un Super, ya por default también. También sea otro Aishan de Ki más 70% dentro del mismo turno y 70% de defensa por los siguientes 3 turnos, luego de esquivar un ataque o recibirlo. Esto es súper, súper importante porque el personaje es INT, así que si el personaje solamente tuviese que recibir ataques, incluso el 55% tienen 5% de chance de evasión, lo cual significaría que no funciona. Por suerte, el kit fue diseñado increíblemente para estos casos. El personaje puede esquivar todos los ataques del mundo y aún así activar esta parte de su pasiva, la cual es tan importante. Reduce por default el daño recibido en 20% y gana una defensa de Aishan de 70% y otra reducción extra de 20% más cuando está como primer atacante del turno. Este personaje es un slot 1, está casi casi obligado a ser slot 1 porque realmente la reducción extrae daño, o sea tener total de 40% de reducción más tener otro 70% de defensa, lo tiene solamente en slot 1. Una aclaración que quiero hacer a la gente, que algunos ya lo saben, es que los personajes cuando ganan una defensa por slot, la defensa esa no se las van a mostrar, pero es una defensa al comienzo del turno. Si ustedes lo comproban esto, al personaje lo pueden poner en slot 2, luego moverlo al slot 1 y van a ver que en el stat de defensa es exactamente el mismo. La realidad es que el stat de defensa en slot 1 es más alto, pero solamente se activa al momento de ser atacado y es por eso que no lo van a ver, pero definitivamente en slot 1 es mucho mejor defensivamente, tiene 70% de defensa, que en este caso es medio fantasma porque no se está viendo, pero sepan de que esa defensa está ahí. Y de vuelta, el personaje al momento de recibir un golpe va a estar ganando 70% de defensa y 70% de ataques, y la defensa es por 3 turnos. Ahora, el personaje obviamente también tiene el stand-by, el stand-by switchea por 4 turnos, gana 2 cargas por esfera INT o esfera Rainbow obtenida, y todos los aliados ganan una carga por esfera de tipo de Ki obtenida que no sea INT. O sea, esto quiere decir que cuando agarran una INT o una RAINBOW ganan dos esferas de Ki, perdón, dos cargas, si agarran una de tipo que no sea INT o no sea RAINBOW, en este caso no sé, TEC, AG, LST, REO Física, van a ganar una carga sola. Ahora, el stand-by se puede activar cuando haya recibido 5 golpes o más durante la batalla. Quiero aclarar un par de cosas con este personaje y con este kit que lo vamos a hablar ahora antes de pasar a los pros y contras. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que el personaje si bien tiene un diseño increíble y yo creo que es uno de los mejores diseños de este 2023 en cuanto a lo que es la pasiva, porque se alinea muchísimo con el typing, fueron conscientes de que la unidad la hicieron INT, entonces esquivar le sigue permitiendo activar la pasiva. No lo hicieron con el stand-by, con el stand-by él está obligado a recibir ataques. Esto hace que sea un poquito inconsistente más que nada para las builds que son full additional y el resto de nevación, porque esencialmente hace que si el personaje esquive, ese golpe no lo recibe y por lo tanto no cuenta para que pueda activar el stand-by. El stand-by solamente se activa recibiendo golpes, no es que tenga una restricción de turnos como por ejemplo lo que es el active de los blues del futuro para transformar los abellitos blue o del Zamasu infinito. En este caso sí o sí tiene que estar recibiendo golpes y es lo único que yo le veo como un punto en contra que es como, ah, si hubiese sido recibido o que lo hayan apuntado con un ataque en este caso como Zamasu, sería mucho mejor para que pueda activar también el stand-by o que por lo menos le permitiese poder esquivar el ataque y que aún así se activa el stand-by, sería muchísimo, muchísimo mejor, pero lamentablemente no lo tiene. Así que quiero que lo tengan en cuenta y es la razón principal por la cual el full evasion no le renta a este personaje. Una cosa importante a tener en cuenta del personaje, como ya dije, es un slot 1, pero también hay que tener en cuenta de que la primera aparición de este personaje es mucho más débil que la segunda. Si bien no es un personaje que stackea y no es un personaje que tiene una pasiva que se cargue por golpes recibidos o por ataques lanzados, es un personaje que en el Ultra Super se sube 30% de defensa por 4 turnos. Y en la pasiva, al momento de recibir o esquivar un ataque, se sube la defensa 70% por 3 turnos. Lo que significa que lo pone en slot 1, en el primer turno va a tener unos 200 y pico de defensa, unos 300 y pico de defensa, pero en su segunda aparición tiene cargado el Ultra Super que lanzó la aparición anterior y también el golpe recibido o esquivado que le dio 70% de defensa. Lo que hace que sus números sean muchísimo más altos y sumado al 40% de reducción de daño, va a estar increíble para tanquear. Ahora su link set es Super Saiyan, Shocking Speed, GT, Prepare for Battle, Saiyan Roar, First Battle, Legendary Power y sus categorías son Pure Saiyan, Full Power, Transformation Boost, Goku Family, Kamehameha, All of Travel, Shining Power, Connected Hope, Turtle School, Miraculous Awakening, GT Heroes, Bond of Friendship, Accelerated Battle, Entrasted Will, Battle of Fate, importantísima, Power Beyond, Super Saiyan, Bonos para el Child, Heroic Fighters y Power of Wishes. Tiene un montón, un montón de categorías y todas son hiper rotas. Entra en la mejor categoría del juego a mis ojos ahora mismo que es Battle of Fate. Así que este personaje está increíble. Ahora, vamos con el Standby. Cuando entra en Standby pasa a ser Goku Super Saiyan 4 y Maju, o en japonés Super U. En este caso no tiene super ataques, el personaje no puede atacar. Básicamente el Standby funciona exactamente igual que el del dúo de Z del octavo aniversario. Tiene defensa 300% por pasiva, reduce el daño recibido 10% por esfera de tipo de ki obtenida y guardea todos los ataques con 3 o más esferas de tipo de ki obtenidas por un turno desde el comienzo del turno. Es decir, en su primera aparición y en lo posible que sea la única, este personaje agarra 3 esferas y el personaje ya gana guardia. Además de que obviamente por cada una de esas esferas está ganando 10% de reducción, lo cual lo termina volviendo virtualmente invencible. A todos los aliados le da ki más 3 y defensa más 70% por dos turnos, no uno, desde el comienzo del turno. Esta pasiva en particular es lo que me hace decir siempre de que este personaje es el mejor support defensivo de todo el juego mientras está en Standby. La gente también lo usa como contraargumento para decir, bueno, pero si es solamente un anti-standby, no puede ser el mejor support y blablabla. No, no digan estupideces, un tipo que literal hace que dos rotaciones ganen 70% de defensa, el doble de lo que está dando Bulma, sí, sí puede ser considerado el mejor support defensivo mientras está en Standby. Obviamente no es el mejor support defensivo cuando el Superstella 4, ni tampoco lo va a hacer cuando está en Full Power, pero mientras está en Standby es una locura. Es un tanque que no puede morir, tiene una defensa muy alta, tiene reducción de daño, tiene guardia y encima el personaje está dando support a dos rotaciones para que nadie muera, sí. Para cambio, esferas random aleatorias de tipo de ki, de cierto tipo que no sean int, alferas int nullifica superataques desarmados dirigidos al personaje, sí. Así que tiene nullificación de super, lo cual cada tanto sirve porque, bueno, son ataques desarmados, no, por ejemplo, ataques de ki, no es cualquier tipo de ataque. Y lo segundo, que es bastante importante con este personaje, es el cambio de las esferas que no sean int a esferas int. Y esto es fundamental porque las cargas del personaje se suman dos cargas, como dijimos, se haga referas int y se suma solamente una carga, si es otro tipo de esfera de ki. Así que esto nos ayuda muchísimo para acelerar el proceso. Es casi, casi imposible que no puedan juntar las cargas necesarias para poder transformarlo a Super Full Power. Pero vamos a hablar ahora de eso. Tiene dos finish effects en este caso, sí. El primero es el finish effect fallido. El finish effect fallido se activa cuando juntamos 29 cargas o menos, sí. Lo que va a hacer es recuperarse 30% HP y darse ki más 3x3 turnos y vuelve a desconvertirse a Super Saiyan 4 Goku. O sea, vuelve a este estado y solamente ganó 3 de ki. Eso es lo que sucede si juntan solamente 29 cargas como máximo o si juntan muchas menos. De vuelta, es muy, pero muy difícil no juntar las 30 cargas porque particularmente cambia esferas. O sea, en el primer turno en el que entra en stand-by van a estar juntando las esferas con U. Y van a estar chetadísimos. Probablemente junten las cargas en un turno. O a los U. Les van a faltar 5 o 10 cargas para el turno siguiente. Que lo tienen que juntar entre 3 personajes, así que no van a tener problema. Y recuerden, no solamente las esferas int, sino las rainbow también cuentan por 2. Así que es muy fácil lograr llegar a las 30 cargas. ¿Qué pasa si juntamos las 30 cargas? Bueno, si juntamos 30 cargas o más, evoluciona a Super Full Power Saiyan 4 Goku. Y acá es donde completamente se rompe el personaje. Le cambian 2 links mientras están en stand-by. Gana Solid Support y gana Fuse Fighters en este caso. Ahora, vamos a pasar a lo que es el Super Full Power. ¿Qué cambia este personaje? Cambian bastantes cosas. Primero que nada, su superataque de 12 ki ahora aumenta el ataque y la defensa 30% cada uno por un turno. Sigue haciendo daño colosal, sigue bajando el ataque al enemigo. El Ultra Super aumenta 50% el ataque por un turno. Y la defensa 30% por 4 turnos y daño mega colosal. O sea, a lo que hacía Super Saiyan 4 regular, ahora gana aumentos de ataque 50 en el Ultra y 30 en el Super de ataque. Por default en su pasiva, la primera aparición que tiene el personaje se va a estar recuperando 77% HP. Es casi casi una cura total. Es muy raro de que no les cure full vida, pero bueno, puede que no pase. Guardia todos los ataques por un turno y lanza críticos por 3 turnos desde el comienzo del turno. Esto quiere decir, en la primera aparición del Super Full Power, en su primer turno, estando en Full Power, el personaje va a tener guardia y además de ahí en adelante va a tener 2 turnos más donde el personaje va a tener críticos asegurados. Y entonces su primera aparición tiene guardia y crítico, su segunda aparición pierde la guardia, pero tiene crítico asegurado una vez más. Sea aquí más 7, ataque y defensa más 200% por default. Sea aquí más 2 por esfera ink o rainbow obtenida. Sea aquí más 1 por esfera de tipo de ki obtenida, que no sea ink. Sea una adicional de ataque más 150% cuando lanza un superataque. Y 70% de chance de crítico si es un ultra. O sea, si tiran un ultra super, o sea el de 18 de ki, ya tienen 70% de chance de crítico. Indistintamente que se han pasado esos 3 turnos donde el personaje tenía críticos asegurados. Sea una adicional de ataque más 59% y lanza un crítico asegurado cuando tiene 24 de ki. Sea una adicional de 77% de defensa por 5 turnos luego de esquivar un ataque o recibirlo. O sea, sostiene la defensa, la mecánica defensiva que tenía estando en Super Saiyan 4 regular. Reduce el daño recibido por default en 25%. Sea 77% de defensa y gana otra reducción de 25% como primer atacante del turno. De vuelta, el personaje sigue siendo slot 1 esencialmente y básicamente tiene 50% reducción de daño. En su primera aparición tiene guardia, lo cual es una locura. Y además va a estar ganando 77% de defensa por 5 turnos luego de esquivar o recibir un golpe. Y de vuelta en slot 1 otro 77% extra de defensa adicional. Sin mencionar que el personaje está prácticamente garantizado de tener críticos por toda la pelea. Porque incluso si pasáramos estos 3 turnos, el personaje con 24 de ki gana crítico. Funciona muy muy fácil llegar a 24 de ki con esta mecánica de esferas de ki obtenidas. Y si no llegan, de todas maneras lanzan ultra super y siguen teniendo 70% de chance. Es una bestia total. El personaje en lo que es el link set se mantiene exactamente igual a como estaba en Super Saiyan 4. Las categorías obviamente iguales. Vamos a hablar ahora de los números de este personaje de Rainbow y al 55%. Goku Super Saiyan 4 Int LR. Este personaje tiene un daño promedio de 22 millones. Este daño no mejora, no escala, no aumenta. Si bien es un daño bastante bajo, el personaje no está pensado como un damage dealer. Está pensado como un tanque que está preparado para estar en slot 1. Mientras que el personaje que está en slot 2, en este caso podría ser su mejor link y partner. Que son los monkey boys del 7 aniversario. Stakegan su ataque y su defensa y arman sus pasivas. Es por eso que pega tan poco. Es parte de su diseño y es algo que me parece que está fantástico. Mucha gente se quejaba al principio cuando salió el personaje que en Super Saiyan 4 regular pegaba poco. Pero la verdad que tiene mucho sentido y la gente se empezó a dar cuenta conforme pasó el tiempo de que la unidad está bien diseñada. 22 millones es lo que pega en promedio. Ahora su defensa en slot 1 en el turno 1, es decir su primera aparición, es 310k. Obviamente cuando lo vean en el juego van a ver que tiene menos defensa. Esto es como ya les dije, cuando está en slot 1 gana esa defensa extra que el juego no te muestra. Y que la recibe inmediatamente en el momento en que empiezan a aparecer las acciones del juego. O sea un ataque enemigo o un ataque nuestro. Ahora, en el caso de que hayamos recibido o esquivado un golpe en el turno 1 de su primera aparición. El personaje tiene 527k de defensa con 40% de reducción de daño. Está súper bien. Tengan en cuenta de que el golpe lo tiene que recibir. Así que, o recibirlo o esquivarlo, cualquiera de los dos. En el caso que lo reciba, el golpe que va a recibir va a ser sin el bufo. Así que a partir del segundo golpe ustedes van a tener 527k de defensa. En el primero ustedes van a tener 310k y van a tener 40% de reducción de daño. Como el personaje al lanzar un ultra super aumenta su defensa por múltiples turnos. Y además, con ese golpe recibido o esquivado también aumentó su defensa de vuelta. En el turno 3 de la pelea, está en slot 1. Considerando que este personaje ya apareció en un turno anterior. El personaje va a empezar el turno con 685k de defensa. Lo cual es una locura. 685k de defensa con 40% de reducción de daño. Es un súper súper buen número y más que sólido para tanquear. Así. Ahora su defensa post super en el turno 1 va a ser 685k. Si lanzamos doble super es 843k. Y estando en el turno 3 en adelante, 843k de defensa post super con 40% de reducción. Y si lanzamos doble super ataque va a ser un millón de defensa con 40% de reducción. Lo cual está súper bien. Tengan en cuenta que para estos cálculos el personaje lo armamos full adicional. Y el resto se lo puso en evasión. Pero a día de hoy es más que normal que le pongan el 6 de crítico. Ya que quieren evitar que el personaje esquive demasiados ataques. Y puedan hacerle stand-by cuanto antes. Todos estos números son calculados con los monkey boys del séptimo aniversario. Ahora una vez que está en stand-by. Recuerden que en su Perú el personaje no puede atacar. Así que optimal no tiene. Su defensa al comienzo del turno estando Rainbow es 419k. Recuerden que el personaje en esta primera aparición va a tener guardia. Va a ganar reducción de daño de 10% por esfera obtenida. Y el personaje encima cambia esferas. Así que es muy probable que con estas solas cosas el personaje es completamente inmune a morir. En el peor de los casos y en mi experiencia de echar al personaje con distintas versiones de dupes. He descubierto que alguna que otra vez puede pasar que se coman 100k de un super ataque enemigo. Que no hayan podido nulificar. Pero realmente creo que 100k a día de hoy es casi un chiste. Es realmente un tanque brutal. Así que realmente lo sigo considerando súper súper invencible. Y los números acá defensivos también son linkeados con los monkey boys. Que en este caso ya estarían fusionados a Goveta Super Saiyan 4 físico LR. Ahora una vez que se convierte en el full power. Este personaje tiene un daño promedio de 48,5 millones. Es una bestialidad. Esto es en el primer turno del personaje. Luego de haber hecho el stand-by. En este caso el personaje su defensa en slot 1 comienzo del turno. Va a ser de 365k. Ya con el golpe recibido o esquivado son 646k de defensa. Y hay que tener en cuenta que en este primer turno el personaje tiene 50% reducción. Y tiene guardia. O sea tanquea 10 veces mejor de lo que tanquea gama 1. Gama 1 en su mejor caso tendría esas dos cosas al mismo tiempo. Pero este personaje incluso tiene una defensa más alta. Ahora que pasa cuando ya pierde la guardia en su segunda aparición. Es decir turno 3 luego de transformarse en full power. Bueno en ese caso el personaje va a empezar el turno con 840k de defensa. Y 50% reducción. Es una bestia total de tanqueo. Hace un montón de daño y me parece realmente increíble. Su defensa por super en su primera aparición va a ser 840k. Si lanzan solamente un super ataque. Si lanzan doble super es un millón. En el turno 3 en adelante tiene un millón de defensa con cada super lanzado. Con el doble super llega a un millón 200 mil. Con 50% de reducción de daño. Está además de decirte que este personaje es un excelente tanque slot 1. Y siento que va a envejecer muy pero muy bien. Ahora que pasa con este personaje al 55%. Bueno su daño promedio de Goku super sella 4 regulares de 15 millones. Lo cual sigue siendo un número muy bueno. Y su defensa comienzo en turno 1. Va a ser 250k con 40% reducción. Lo cual lo veo bastante sólido. Ahora en el caso de que el personaje haya recibido o esquivó un ataque. Son 425k en el turno 1 con 40% reducción. Lo cual de vuelta es un muy buen tanqueo. Bastante sólido. No es tan poco invencible. Y a partir del turno 3 en adelante. 552k de defensa es lo que tiene este personaje por el ultra lanzado anteriormente. Su defensa post super en el turno 1. Va a ser esos 552k también. Y post super del turno 3 en adelante. Son 680k de defensa post super. Con 40% reducción. Lo cual ni bien ni mal. Todos los números de vuelta calculados con los monkey boys del séptimo. Ahora una vez que pasan a stand by. El personaje la defensa que tiene en el 55% estando en super uv. Va a ser de 337k. En el resto de las mecánicas es exactamente lo mismo. Así que probablemente también lo tengan como un personaje bastante bastante invencible. Porque va a tener guardia y reducción de daño. Y con esas cosas solas alcanza para poder tanquear. Pero sepan de que tienen casi casi 100k menos de defensa por estar sin duques. Una vez que se transforma en full power. El personaje va a tener de promedio un daño de 33 millones. Lo cual es un número bastante sólido. No es una locura. Pero para personajes del 55% es de lo más alto. Un personaje del 55% sin duques. Pasar la barra de los 30 millones a día de hoy. Sigue siendo muy difícil. Si bien lo habíamos visto con personajes rainbow. Pasar los 40 o 50 millones. Con personajes sin duques. Un personaje que pegue más de 33 millones. Y que encima tenga una defensa tan absurda. Para poder tanquear en el 1. Es muy difícil de ver. Y este personaje excede en ambas cosas. Y su defensa comienza el turno. Va a ser 294k en su primera aparición. Pero ya con el primer golpe recibido o esquivado. Son 521k de defensa. Con 50% de reducción de daño de guardia. Déjenme recordarles. Y a partir del turno 13 en adelante. Desde que se transformó en full power. El personaje tiene 678k de defensa. Con 50% de reducción de daño. Ahora en el caso de que estén del turno 13 en adelante. El personaje con cada ultra super. O superataque lanzado. Va a estar teniendo 834k de defensa post super. Y de vuelta con 50% de reducción de daño. La verdad que su tanqueo está más que bien. Ok, vamos a hablar un poquito de pros y contras del super full power Saiyan 4. Primero mirá la lista de pros. Defensa increíble que se vuelve absurda. Esto es esencialmente porque el personaje empieza con una capacidad defensiva muy buena. Pero la realidad es que incluso estando en super Saiyan 4 regular. Ya en su segunda aparición. Su defensa es mucho más alta. Gracias a que aumentó su defensa por múltiples turnos con el ultra super. Y que obviamente con el golpe recibido ya mejoró su defensa por 3 turnos más. Entonces de vuelta su defensa empieza increíble. Pero se vuelve realmente absurda. Sin mencionar el hecho de que el personaje como se transforma en full power. Es incluso mejor defensivamente en todos los sentidos lo que era en Super Saiyan 4 regular. Ahora post transformación el personaje tiene un daño brutal. Como ya vimos pegar más de 40 millones es una locura. 33 millones sin esta remo. Me parece también muy 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 sólido. Entonces es un personaje que realmente en cuanto a daño también es muy bueno post transformación. Hay que tener en cuenta que en stand-by es virtualmente invencible. Funciona igual que el dúo de Zeta del octavo aniversario. Tiene todas esas mismas mecánicas. Y encima es una bestia por lo siguiente. Y es que es top support defensivo en stand-by. 70% de defensa a dos rotaciones completas. Es realmente un montón. El personaje ayuda muchísimo. Es como si tuviesen a Gowazzo y Zamasu activos constantemente. Lo cual ayuda mucho a que la unidad y el equipo entero sobreviva a esos turnos. Para poder llegar obviamente a poder transformarlo en el full power y completar la pelea. Ahora por último tenemos un excelente link set y una lista de categorías brutal también. El link set considero que es bastante versátil. Si bien el personaje está enfocado obviamente en explotarlo con Saiyan Roar. Y con personajes de Dragon Ball GT que compartan su link set. Hay que decir la verdad. Es un link set bastante bastante genérico como para poder llevarlo en otros equipos. Y también en cuanto a lista de categorías. Es increíble porque entra en un montón de categorías. Así que este personaje lo puede usar realmente en muchísimos equipos. Ahora tengo que mencionar dos contras de este personaje. Que son contras que realmente siento que se hicieron más notorias desde su salida. Gracias a las millones de descargas. A la red son de la saga del futuro sombrío particularmente. Y a que obviamente salieron otros personajes. No siento que lo hayan poder creepiado a él. Siento que obviamente los eventos cortos no son su fuerte. Vamos a decirlo así. El personaje está más pensado para eventos largos. Y las millones de descargas nos trajo pura y exclusivamente eventos cortos. O a lo sumo de término medio. Es por eso que creo que hay que marcar dos cosas. La primera. Defensivamente su turno 1 es impráctico. ¿Por qué? Esto me ha pasado jugando en directo. Y la gente que ha visto mi directo y ha estado conmigo con el Super Saiyan 4. Lo habrá visto en la japonesa. Es un personaje que en el turno 1. Si lo primero que te tiran es un super ataque. Va a comer daños. Ok. Sepanlo. Lo tengo con 3 dupes. Y me he llegado a comer 560k de un super de Zamasu función de la Red Son. Ahora. Hay que tener en cuenta que sí. Es el jefe más difícil del juego. Lo estoy tanqueando sin ítems y demás. Pero de todas maneras. Para una persona o una unidad en este caso. Que es un tanque. La verdad que a veces hay que tener en cuenta que ese turno 1 es un poco complicado. Así que no se asusten y no se sorprendan. Si su personaje al 55% come mucho daño. Hay que decir la verdad. Con la Red Son de Zamasu fusionado. Cualquier personaje hoy día puede morir. Gohan del futuro puede morir. Bulma puede morir. Pero quiero que sepan de que este personaje no escapa de eso. O sea que está dentro de ese mismo reino. De ese mismo problema. Que no tanto con Bulma quizás. Pero sí más con Gohan del futuro pre-super. Que solamente tiene 60% de reducción y defensa muy baja. Creo que este Goku corre un poquito el mismo problema. Si se come un superataque antes de él haber atacado. Va a recibir un montón de daño. Sobre todo si ese superataque es antes de haber recibido el primer golpe o esquivado. Si el primer golpe lo recibe y es un ataque normal o lo esquiva. El personaje está mucho mejor. Porque obviamente su defensa ya aumentó. Entonces si después de eso tiene que tanquear un superataque. Va a tanquearlo mejor. Y obviamente ya del turno siguiente. O sea del turno 3 que vuelve a aparecer en adelante. El personaje ya tiene la defensa cargada de los ultra super lanzados antes. Entonces su defensa es mucho más alta. Está mucho mejor capacitado. Y la verdad que no va a tener problema con el tanqueo. Pero sepan de que específicamente en el turno 1 de la pelea. Está la debilidad de este personaje. El personaje encima está pensado como slot 1. Que es la segunda contra. Aunque ser slot 1 en general es un beneficio. Está obligado. Porque este personaje es el 20% de reducción. Y ese 25% de reducción. Luego de haberse convertido en full power. Son pura exclusivamente estando en slot 1. El 70% de defensa y 37% es exactamente lo mismo. Si no está en slot 1. El personaje no gana esas capacidades defensivas. Y no tanquea tan bien. Obviamente post super tanquea mucho mejor. Porque va a haber lanzado superataque. Va a ganar defensa. Y no va a tener problemas tampoco. Pero en general para sacar provecho este personaje. Siendo que es un tanque. Sus capacidades defensivas fuertes están en slot 1. Entonces es importante que lo sepan. Más que nada porque el personaje aparte para pasar stand-by. Tiene que recibir golpes. Así que están medio obligados a ponerlo también en slot 1. Aunque no quieran. Porque es donde más ataques se reciben generalmente. Y es por eso que creo que el personaje tiene estas dos contras. Que no son demasiado fuertes. Considero que los pros como ven acá en la lista. Son 5 contra 2 contras. Esas dos contras creo que incluso las podrían agrupar en slot 1. En una sola contra si quieren. Pero en general creo que los pros son muchísimo más fuertes que las contras. Y si. Creo que es un personaje que a día de hoy. Con el meta actual. Después de las millones de descargas. Sigue valiendo la pena. Bien. Llegamos al final de este video. Vamos a ver un poquito del banner. El Goku Super Saiyan 4. Si tirarle o no. El tema de descuentos. Tickets y demás. Primero que nada quiero hablar un poquito del banner en sí. Este banner nos trae obviamente dos personajes nuevos. El primero es el Goku Super Saiyan 4. El segundo es un Baby Tech. El Baby Tech es una unidad de banner. Lo pueden conseguir a futuro. Actualmente no es un personaje que valga la pena. No es una mala unidad de banner per se. Pero tampoco es una locura. No lo necesitan. No le sirve en el equipo de Goku Super Saiyan 4. Así que no se gasten en conseguirlo. El resto del banner es un banner muy bueno de hecho. Si nos traen a Beta y Trunks de vuelta. Que es una buena unidad. Nos traen estos dos personajes. Que la verdad que envejecieron. No les voy a decir que son buenas unidades. Tienen bonitas animaciones y poco más. Pero no son personajes a conseguir. Nos traen a los Gamas de vuelta. Que los dos siguen siendo muy buenos. Sido considerando que están súper rotos. En especial Gama 1. Nos trae la pequeña Pantec. La cual lamentablemente por ser tech. No le va muy bien hoy en día a los eventos difíciles. Es un personaje que siento que envejeció mucho. Y nos traen otras dos opciones de Linking Partners. Para el Goku Super Saiyan 4. Si no tienen los del séptimo. Como son el Goku Full Power Tech. Y el Vegeta Super Saiyan 4i. Ninguno de estos dos personajes. Considero que sean personajes que valga la pena conseguir. Ni tirarles ni canjearlos. Pero aún así debo mencionar. Que de últimas y su cuenta es muy nueva. Estos personajes los pueden utilizar en el equipo de Goku. Para ganarse algunos eventos. El banner la verdad que está bastante bien. Hay cuatro personajes que valen la pena. Al menos a mis ojos. Obviamente el Goku. Beta y Trunks. Y los Gammas. Tengan en cuenta que obviamente. Dependiendo de la antigüedad de su cuenta. Y los eventos lo están tratando de pasar. Y los desafíos que quieren hacer. Quizás Betty Trunks y los Gammas. No sean tan importantes. Pero lo que 100% siento que vale la pena. Ahora. El personaje este. Tiene dos cosas a tener en cuenta. Por ser Thank You Celebration. Que es la celebración de noviembre. En la global. La Thank You Celebration nos da tickets. Estos tickets nos dan por una cuenta regresiva. Y nos dan hasta un total de 5 tickets. Con la cuenta regresiva. Las misiones que tenemos que hacer. Para conocer estos tickets. Son muy fáciles. Las hacemos todos estos días de la semana. Es básicamente hacer login. Gastar estamina. Ganarse un evento de la quest. Ganarse un stage. Son cosas súper súper fáciles. Súper ridículas. Para poder conseguirlos. Y estos tickets los vamos a poder tirar. Inmediatamente cuando salga el banner del OQ. Así que cuando esté el banner disponible. Van a tener 5 tickets. Se hicieron las diarias. Y van a poder conseguir al personaje. En el mejor de los casos. O si no. Van a tener que gastar piedras. Ahora. Si tienen que gastar piedras. ¿Qué va a tener este personaje? Este personaje va a tener descuentos. Este sistema de descuentos. Es el sistema de descuentos implementado. Con todos los banners que son. De entre comillas. Tan avata. En la global. Si lo tuvimos con Superbeta. Técnica LR hace dos años. Lo tuvimos el año pasado. Con Beta y Tron. Si. Ya no es una cosa. Es la Thank You Celebration. Es algo que ponen con esta Dokkan Fest LR siempre. Tenemos 3 rotaciones de descuentos. En cada una de esas rotaciones. La primer multi nos sale 30 piedras. La segunda nos sale 35 piedras. Y la tercera nos sale 45 piedras. Y la cuarta multi es gratis. Yo aconsejo a la gran mayoría de la gente. Que tiren las 3 rotaciones de descuentos. Para conseguir el personaje. Si para conseguir el Boku Super llegan 4. Pero. 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 Hay un par de cosas a tener en cuenta. Primero que nada. Si al personaje lo sacan en la primer multi. Yo la verdad. Les aconsejaría no tirar más. O sea. Estos descuentos están buenísimos. Pero no es que los descuentos están para gastarse. Los descuentos están para gastarse. Si ustedes ponen dinero en el juego. O tienen 2000 piedras. O 4000 piedras. Si no están en ese caso. Si están con 900 piedras. O 600 o 300 o lo que sea. Yo lo que aconsejaría. Es tirar. Si descuentos. Hasta sacar a la unidad. Porque. Porque realmente después se viene Dragon Ball Heroes. Que viene el 21. No sabemos como van a ser los personajes. Yo a todo el mundo le vengo adelantando. No esperen que los personajes de Dragon Ball Heroes sean rotos. Nunca lo han sido. Son dos semanas de hype. Y después los personajes no se usan nunca más. Sepanlo. Están avisados. Ojalá que me equivoque. Porque la verdad que me encantaría que los personajes de Heroes estén rotos. Pero sepan de que hay altísimas chances que no estén rotos. Pero este Goku tampoco va a tardar tanto tiempo en volver. Como ya les mencioné al comienzo del video. Este personaje vuelve canjeable en el Saiyan Day. Si bien lo pueden conseguir en el lugar de Navidad. Que es el lugar donde vuelve con los del octavo aniversario. Ese es un bar al que yo personalmente no recomiendo tirar. ¿Por qué es eso? Básicamente si ven la portada del bar se ve increíble. Están los del octavo. Están Goku. Están Betty Truss. Pero si se fijan en el lugar en sí. Hay demasiados personajes feature. La gran mayoría son viejos. La gran mayoría ya son bastante inutilizables. Creo que los viejos el que más destaca es Super 17 AGL. Pero el resto de estos personajes realmente no siento que sean personajes importantes. Y o sea obviamente algunos que están buenos. Broly y Goveta con el ESA son personajes que se usan en distintos eventos. Y la verdad que están bastante bien. Incluso en algunas instancias el Ocultra Instinto. El mismo el Beta Evolution. Se pueden llegar a usar. Pero no son personajes que sienten que valgan la pena. Y si ustedes están tirando este banner para intentar sacar al Ocú. La chance de conseguirlo es literalmente la mitad de la chance que tienen de sacarlo en su banner regular. O en el bar del Session Day que va a salir en el 2024. Lo que yo aconsejo es. En el peor de los casos. Si tienen muy mal RNG. Y ven que no están sacando este Ocú. Terminen las 3 rotaciones de descuentos. Y si no lo consiguen ni con los descuentos. Ni con los tickets. Directamente se guardan las monedas. Y se lo canjean en el Session Day. Siento que la Dual Dokkan Fest de este año nuevo. Va a ser 2 unidades hiper rotas de vuelta. A las que probablemente le quieran tirar. Si le quieren tirar a Heroes. También es otra cosa a tener en cuenta. El 21 de noviembre vamos a tener un banner de Dragon Ball Heroes. Así que no hay mucho tiempo de ahorro. Y es más que nada por eso que a la gente que es Free2Play. A la gente que por ahí tiene 1000 piedras o menos. Les aconsejo tirar solamente los descuentos. Para buscar a este personaje. Que si lo consiguen. Se planten ahí. No sigan tirando. No sean tontos. No busquen dupes. Los van a conseguir a futuro. Se van a cansar de conseguir dupes de este personaje. En el Session Day. En el Tanabata el año que viene. Que seguro tengamos otra unidad más rota. Y que quizás sea incluso más hype. Entonces no se gasten por eso. El personaje como ya les mostré en este video. Está clarísimo. Y si quieren volver a ver el show que le hice. Estando en la japonesa. Al 55% es muy buen personaje. Es cero dupe de pendiente. No busquen dupes si son Free2Play. Al menos ese es mi consejo. Ya después ustedes sabrán que hacer con sus piedras. Pero en definitiva lo que les tengo que decir. Es que si vamos a tener descuentos. La verdad que está genial. Está buenísimo. Son tres rotaciones. Y de vuelta. En todas las rotaciones siempre es 30, 35, 45 piedras. Del Step 1 al Step 3. Y la cuarta multi es gratis. Y luego de haber tirado las tres rondas de descuentos. Pasan a ser 50 piedras cada multi. Como siempre. No hay multi gratis. No hay rotación. No hay nada de eso. Nos asegura SCR. Lo cual es lo mismo que cualquier multi regular. No nos asegura ningún feature. En ningún Step. Así que tengan en cuenta. De conseguir este Goku. O cualquier personaje de este banner. Es al igual que la misma suerte. Que en todas las ocasiones en general. Bien. Y esto es todo lo que tengo para decirles. De este video. Darle al análisis. Me dejan en los comentarios que opinan. Me dejan en los comentarios. Si le van a tirar este Goku. Si le van a skipear para Dragon Ball Heroes. Los piensan canjear en el Saiyan Day. Les interesa o no el Super Saiyan 4. Yo definitivamente le voy a tirar a intentar hacerlo Rainbow. Voy a estar este viernes. Cuando sale el banner. En directo en Twitch. Para hacerle summons. Así que los espero ahí. Nos vemos la próxima. Con más Dragon Ball Z. Dokkan Batel. Yare.